Creo que en estos 13 años para mí ha sido fundamental aprender y conocer de otros niveles y abrazar y comprender todo eso que ellos me han entregado también para mi propio crecimiento. Como líderes, obviamente, de personas, tenemos que estar muy enfocados en las personas, obviamente. Pero también involucrando todos estos otros aspectos que hacen también el liderazgo de Experian bien integral, bien completo y obviamente enfocado en los resultados y en el éxito de la compañía. Se podría decir que Experian es una de las empresas que más se preocupa de las relaciones interpersonales, del buen trato hacia el personal, de tener la empatía, de poder entender a cada persona. Yo creo que un líder inspirador es una persona que tiene la visión clara, ¿cierto? Sabe exactamente hacia dónde va. Si tuviera que darle un consejo a un nuevo líder que esté buscando ser más innovador o innovador, yo diría que trate de ser siempre curioso. A mí me llama mucho la atención, me inspira mucho las personas que tienen esta curiosidad como de niños. Me gusta mucho desafiar a las personas con las que trabajo. Me gusta sacarlas de la zona de confort porque creo que es ahí donde las personas aprenden más. Un líder no es aquel que únicamente debe hacer el que dé las ideas, al contrario. Lo que el líder debe hacer es canalizarlas. Es tomar las ideas de cualquiera de las personas del equipo y empezar a analizarlas a través de compartir esa idea con el resto, darle la libertad para que las expliquen y también permitir que se equivoquen. Lo más importante es escuchar a los miembros de tu equipo. También conocer quiénes son cada uno de ellos y cuáles son sus habilidades. Creo que también hay que a veces ponerle desafío a la gente para conocer quiénes son realmente o de qué son capaces de ver. Gracias. Gracias. Gracias.